Las claves simbólicas que lo explican, las manifestaciones de religiosidad popular son muy interesantísimas porque no solo hay un código de comunicación, una escala de valores, es un tema antropológico, yo no soy antropólogo, pero a mí me apasiona, yo creo, yo invito que cuando volvamos a la Semana Santa, cuando va a salir una procesión, si nos fijamos en la plazuela, cada uno ocupa un lugar determinado, aquello no es casual, no es lo mismo el juez del santo que el viernes que el sábado, entonces, ahí hay un código de valores, unas comunicaciones que es bastante, de mi punto de vista, interesante. Ay, pero no nos dejes así, a ver, ponemos algún ejemplo, Antonio. Vamos a ver, que eso es la Puerta Pérez, el ejemplo, ¿no? Tú vas a la Puerta Pérez, conforme van transcurriendo los días de Semana Santa y los que se sientan a comer son grupos humanos distintos, hay algunos que están o estamos casi todos los días, ¿no? Pero se refleja la copladía en la que sale, luego el caso que te he dicho, por ejemplo, mira, yo soy de Doña Mencía, pero bueno, vivo en Córdoba, tengo mi trabajo en Córdoba, ¿no? Por ejemplo, la gente como yo, en Semana Santa volvemos como locos a Doña Mencía, ¿por qué? Porque, igual que he puesto el caso de la Romulía de San Pedro, aquí sería igual, ¿no? Manifestamos nuestra pertenencia a la comunidad, a Doña Mencía participando en las procesiones de Semana Santa o estando presentes en los actos más emblemáticos de la misma. Entonces, tú vas a la Puerta Pérez y tú verás cómo cambia el paisaje humano de lunes a viernes, en función del día de la procesión y del acto de que se trata, y cada uno ocupa un lugar determinado, igual que ocurre en las procesiones. Es un tema, yo de antropología no sé mucho, ¿no? Pero que yo, por lo que leo, pues tengo esas sensaciones, Bárbara. Pero vamos, dile, dile, seguimos hablando de este tema, es apasionante. ¡Gracias!